¡Hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Cabio para las que no conocen y hoy tengo no sé si un Marshall Haul o una mega compra de huevos. No se asusten que no va a ser bien largo el video. Es que adicional a lo que les voy a enseñar tuve comprado otras cositas, pero me voy a enfocar en solamente en lo que es la belleza. Así que si quieren ver, todo lo que tengo en esta bolsa para ustedes, ya está ahí. ¡Ay qué mierda! Hace un calor de mar, pero está lloviendo. Incluso, por eso me ven así en tropical ahí, porque es de que el cielo conspire conmigo a que saque el sol y se dejen las nubes feas, grises afuera. Así. Así que estoy tratando ahí de hacer el bus así porque yo quiero salir y irme a la playa y pues estoy ahí llamando a que el cielo se una conmigo y saque el sol. Pero, venimos, vamos a lo que venimos hoy. Incluso si me ven diferentes videos así, es que con la misma ropa y la misma background, es que si graban el mismo día, como tres videos. Yo creo que tres. Ustedes ya ver con más segundos. Seguro. Seguro. Y es porque, ya mismo, mis cejas necesitan mantenimiento y mi querida técnica está de viaje por dos o tres semanas y tengo que aprovechar mientras mis cejas estén bastante decentes. Porque si no, no quieren ver cómo se convierte en estas cejas, en otra cosa que no sea un bosque. Soy una freak de Marshalls. A los que no saben, y a las que sí, pues ya saben que, a las que no saben, puede ser que han vuelto a ir a compartir esa parte con ustedes. Pero yo soy una compradora compulsiva de Marshalls desde que llegó Marshalls a Puerto Rico, yo creo. Eso siempre ha sido así. Mamá, también es así. Eso yo creo que es hereditario. Incluso algunas amistades mías, a qué nivel de compradora compulsiva van conmigo simplemente porque como algunas personas no entienden a Marshalls, que puede ser que ustedes no entiendan. Si no lo entienden, déjenme ahí porque en este comentario tienen sus diferentes experiencias con Marshalls. Pero me han pedido que las acompañe para decir cómo comprar y cómo identificar, ok, yo quiero esto, de qué manera voy a buscar. Y literalmente, pues les he explicado. Porque, pues, no sé, para mí no es complicado, pero para otras personas sí. No todos nos da igual. Es parte de eso. Y este fin de semana fui March y encontré tantas cosas que yo dije, no, yo tengo que hacer un video porque hay muchas cosas aquí. Vamos a empezar con todo esto aquí, que no es un dúo. Pero lo voy a conseguir de Sephora. Y es de Oli Hercocin, no sé si lo estoy diciendo mal, Ultimate Lip Eye Gel. Esto es un rolito para debajo de los ojos. Esto ayuda a cuando tú tienes la ojera que vi en Mercado levantar la mañana, tú te lo pasas y te ayuda a bajar ese hinchazón. Inclusive te ayuda también a reducir la apariencia de las líneas de expresión. Y yo lo compré rápido y lo vi así, cuando vi como qué. Porque, primero que nada, Oli Hercocin es una línea muy buena. O sea, yo tengo varios productos de ellos y son muy buenos. Y me atrevería a comprarlo porque en verdad están a $7.99. O sea, $7.99. A $7.99 de conseguir algo así. Es bien difícil. Yo creo que hasta el de ELF, el eyebrow sale más o menos a esto. O $6 dólares, no sé. Pero en verdad que así me aproveché. Así que vayan a Mearshells y búsquenlo. Una cosa que conseguí hablando de ELF ahorita es el Matterfine Bubble Mask. Esto ayuda a por lo menos a las personas como yo que tienen lápiz combinada. O a las que tienen el lápiz bien grasosa. A matizar. Y lo quería probar porque ya he visto hasta varios videos de ellos corriendo. Y lo mejor de esto es que me salió en $5.99. En $5.99. Y tú sabes cuánto está en la tienda de dos. En $14 dólares. Así que en verdad es un buen, buen, buen descuento. Así que también. Y estoy loca por las voy a hacer hasta un video. Yo sé que esto ya lleva un poco de tiempo. Lo sé. Pero quiero que vos quieras porque en verdad que está bien cool como veo los videos de la pupa. Así que yo voy a hacer pupujas en mi cara. Otra cosa que también conseguí de ELF es el Gently Peeling Exfoliating. Que me llama la atención también porque tiene a papaya. Y la papaya es un buen beneficio para la piel. Y lo quiero probar también porque por lo menos en cuestión de foliar. Habemos de foliarme semanalmente la piel. Y me gusta por eso porque pues la remojo yo. Y tienes una piel nueva. Pues es de bebé. Y pues ahí viene. Y pues quería probar esto a ver qué tan bueno es. Y estaba en $2.99. Eso estaba súper económico. Y por ahí le voy a poner el precio. Eso me gustó. Y pues yo así mismo lo agarré. Yo quedo haciendo un de Sephora. Que incluso cuando yo lo vi la primera vez en Sephora yo dije. Entonces esto conmigo. Yo la he visto entera. Como tuvo que un déjà vu. Yo me quedé conmigo. Yo me quedé conmigo. Eso fue. Yo fui a Marshall. Ahí fue que vi. El Pearl Essence Rose Water. A lo mejor ya ustedes han escuchado de esto. Pero yo tenía que compartirlo. Porque cuando yo empecé a ver los ingredientes de Sephora. Que no sé si lo pueden ver ahí. Que es el Rose Headed Coconut Water. Hydrating Faceless. Que eso ustedes ven aquí. Es. Primero que nada. El envase es igualito. Igualito. Y los ingredientes. Normalmente los ingredientes. Los primeros ingredientes principales. Son la mayor concentración que hay dentro del producto. Y este. El de Sephora. Es el Rose Headed Coconut Water Mist. De Herbivore. Este. Tienen la misma. Misma. Incluso les voy a poner por aquí. Este. Por aquí. Los ingredientes que tiene. Porque aquí se va a ser bien difícil. A hablar de ellos. El primero que tiene. Agua. Lo primero que tienen es agua. Los dos tienen agua. Este. Este. Rosa Damanesca Flower Water. La tiene también Rosa Centifolia Flower Water. Que es bastante también parecido. Y después de eso tiene Jamelis Virginia Witch Hazel. Que eso es avellana. Flower Water. Y aquí lo tiene también. Ah. Oh my god. Hi Marlene. Virginia Witch Hazel. Esa cosa también. O sea. Es que los productos son bien similares. Y en verdad. ¿Sabes cuánto sale este? ¿Sabes cuánto sale este? ¿Sabes cuánto sale este? Este sale en $7.99. Y el de Sephora sale en $32. So. Tenemos una buena ganga aquí. Yo lo voy a estar probando. Porque estoy loca por probar. Pero yo dije. Primero lo tengo que enseñar. Y tengo que decirles. Y hablarles. Puede ser que ustedes lo hayan anteriormente usado. Incluso si lo han usado. Déjenme en los comentarios abajo. Cómo le ha parecido. Si le gusta el color. Cómo funciona. Si funciona bien. Etcétera. Etcétera. Dejen sus comentarios ahí. Pero por lo menos estoy emocionada. Porque esto es algo que. Yo digo. Wow. O sea. Conseguir esto a más de mitad de precio. Y con ingredientes bien parecidos. Y incluso. I'm an animal tested. Y dura 24. Dura literalmente 24 meses. Vamos a ver si lo dice. No lo dice. Pero dice también que es vegan. Realty free. So. Tenemos un buen dupe aquí. Entonces. Otra cosa que vi en. Este. En Sephora. Que yo dije. Ay. Tengo que probarla. Está bien cute. Esta esponja de Realty Nix. Por si las esponjas de Realty Nix. Son muy buenas. So. Cuando vi esta. En 4.99. Normalmente. Salen a. Un poquito más. Como un dólar o algo. De diferencia. Pero yo nunca había visto esta. Está bien cute. Porque es como en forma de diamante. Y. Me llamó la atención. A ver. Eso sí. Vamos a ver. Yo la voy a estar probando. A ver. Si así como funciona. La esponja de Realty Nix. Chinita. Naranja. Así funciona esta. Porque está bien cute. Pero normalmente. Uno se funciona. Con algunas esponjas. Que son tan bellas. Y no hacen la función correcta. Para que te aplicarla. Y se vea bonita la base. Así que. Voy a estar probándola. Así que. Si la quieren probar también. De por sí. Realty Nix. Es una muy buena marca. En cuestión de brocha y esponja. Yo solo puedo decir. Que yo nunca he tenido una mala experiencia con ella. Así que. Si la quieren ver. Vayan a Marshall. Y eso es todo. Corazones. Espero que les haya gustado. Este mini haul. De Marshalls. Cualquier cosa. De que ustedes. Otras cosas que. Si a ustedes les gusta ir a Marshalls. Y este. Tienen otros productos. Que quieran que yo pruebe. Pues déjenme en los comentarios. Ahí. Y si te gustó este video. Dale like. Y recuerda suscribirte a mi canal. Y también. Dale a la campanita. De notificaciones. Porque si no. No. A ver mi video. Y hoy. Yo espero que ya. Me gusta irse. Recuerda que. Este. Este. También estoy. En Instagram. En Facebook. En Twitter. En todo lado. Me voy a buscar. Así que. Mantente instalado. Madre. Yo sigo. Ya me puedo romper eso. Que ahora viene. Esperando. Ah. Un refugio. Un refugio.